este 21 de agosto el ministro de la defensa nacional llegó a la asamblea legislativa para comparecer en el pleno para una interpelación ante los diputados rené francis merino monroy tendrá que aclarar las acciones tomadas por la institución armada el pasado 9 de febrero cuando el presidente de la república nayib bukele ingresó al palacio legislativo acompañado de fuerte presencia militar ante una gran presencia de periodistas el ministro llegó acompañado de otros funcionarios públicos entre ellos el ministro de gobernación mario durán previo a la llegada del ministro de la defensa personas en aparente apoyo al funcionario se manifestaron fuera del salón azul dichos manifestantes traían consigo pancartas con mensajes negativos para los diputados informó para la prensa gráfica punto com jonathan aguilar